Locho lochizano. ¿Qué tiene locho? Guarda. Anotaba las cosas que te puse. Estos son los mensajes que le mandaste a ella. ¿En serio? Comeré de tus manos y dormiré en tu regazo. Le ladraré a tus enemigos, aunque me den un balazo. ¿Ladraré? Si abre la boca, mejor. Hijo, ladraré. Podule, Locho. ¿Qué mal escribiste, Locho? Quisiera que alguien fueras. Así me abducirías. Noches conmigo tendrías. Y a tu planeta me llevarías. Está bueno. Es raro, aparte. A ver otro. Pasó Soltani y dijo que escucho. Podría haber aprendido memoria, ¿no? Hay veces... Hay veces que mi alma baila tangos en la soledad. Yo no sé por qué. Pero esa es la verdad. No rimó eso, ¿eh? No rimó. Es raro. Es la cara que me tengo miedo. Se le levanta acá, aparte. ¿Qué es lo que más te gusta de Nati, Locho? Todo. La cara principalmente. Por eso yo la llevo siempre en la piel. ¿Cómo la llevas en la piel, Locho? Me la tatúo, Nati. No, no, chicos. Es un montón, ¿eh? No, no. No, no, no. Me estás jodiendo. Pero, ¿por qué estás vos? Sí, eso es un poco egocente. Estoy emocionada, Nati. Quiero que estemos juntos. Sé todo sobre tu vida. No, no. Está bueno. ¿Qué sabes de la vida, Nati? ¿Qué sabes de mi vida? ¡No! Nati, hijo, 1,53, ¿me dices? ¡No! ¡Uh! ¡No! Claro, igual ha pasado, no te preocupes. Mi cumpleaños y esta fecha... ¿Y esa fecha qué es? Este es mi cumpleaños. Esta es la fecha más importante de mi vida. ¿Cuál es? Ese día corté con mi... No, 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 mentira. Te lo juro. El día que subiste la foto que Bruno... No, 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 no. ¿Qué gracioso, literal? Bueno, un poco fuerte que tengas esa fecha de trabajo. Sí, parece que no va por ese lado, Locho. Creo que eso es su mejor opción, ¿eh? Y tengo un regalo para vos también. Uy, también. Ay, 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 ay. ¿Más? Es un papelón esto, ¿eh? Si en algún momento te sentís incómodo como yo, avísame y nos vamos. No, no, no. Es un papelón. Pará. ¿Sabés de dónde te conozco originalmente? ¿De dónde? Yo soy amigo de tu viejo. Te juro. Uy. No me das. Néstor. Néstor. No, ese es J. J. Es muy malo el chiste. No, no. No lo entendió nadie. Es muy malo el chiste. No, estuvo bueno igual. Es muy malo el chiste. No lo entendió nadie. Malísimo. A ver, yo no sé de pelis. No, no, no. ¿Quién es el señor? Explícalo. El de los hombres negros. Ay, ya está. Bueno, está bien. El de los hombres negros. A ver, vamos por otro lado. A ver, vamos por otro lado. Este me lo mandan los chicos no pay. A ver. Bien, laburaste hoy, eh. Atención. Los chicos no pay, pero me metiste un chico. Casi, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es eso? Esto es para que te pongas un tatuaje mío. No se va a poner un tatuaje. Estás lindo acá, eh. Perdón. No, persona también, te lo digo. Mira, acá está Reverand Fit. Muy bien. Acá tenés muchas cosas. Esto es para que te lo lleves a tu casa. ¿Qué le regalás, tatuajes? Sí. Me gusta igual. ¿Querés que te pegue el mío ahora? ¡No! Sí. No, mentira. Dale, sí. ¿Premia de verdad esto? Sí, es el mismo que tenemos. No me lo cuesta sacarlo. Ya que lo sale rápido. Bueno, ¿dónde? Perdón. No, 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 barancón. No, no, no. Te tiene que… Bueno, dale, dale. Ahí va, eh. No puedo creer. ¡Tatuaje en vivo! Bueno, termina. Te va a quedar la cara del 8, ¿no? La cara del 8, pero versión lenta. No te apures. En la vida, de poquito… Tiene Photoshop ahí. Dale. ¡No! Es una tormenta de fachas. Esto es re grave ahora, que me voy con esto de acá.